Este es un breve informativo de Noticias 12. Hacienda reporta buen cierre económico en los diferentes sectores de Nicaragua en el 2021. Más de 3.000 bachilleres de todo el país realizaron el test psicométrico en la Universidad Nacional de Ingeniería, con el fin de aplicar a unos de los 1.500 cupos disponibles para este año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares en favor de opositores detenidos Manuel Urbina Lara y Benjamín Gutiérrez. Sismo de magnitud 6.1 localizado en Puerto Sandino, sacude el Pacífico de Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.